Sacamos la aguja aquí. Y una hilada insertamos, hasta aquí casi a la mitad. Sacamos la aguja aquí arriba. Pasando por abajo del hilo. Insertando del lado derecho. Sacamos del lado izquierdo, pasando por abajo del hilo, e insertamos del lado derecho. Salgo del lado izquierdo, pasando por abajo del hilo, insertando del lado derecho. Estoy bordando los pétalos en hebra doble, el hilo es hilo cristal. Así trabajaremos este punto, en cada uno de los pétalos, vamos a terminar de rellenar este pétalo. Nos pasamos al siguiente pétalo, vamos a realizar lo mismo que hicimos en el pétalo anterior. Gracias. Gracias. Aquí realicé la cruz como está dibujada. Solo lo rellené pasando por arriba y por abajo del hilo. Aquí realicé, nudo francés. Gracias. Y así de bonito y fácil, podemos bordar pétalos de flores así de delgados, y si te gustó el tutorial, dale corazoncito, y dedito arriba, también comparte los videos. Gracias. 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 Gracias.